Federico García Lorca Federico García Lorca ¡Gracias! 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 Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar, he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio, he dicho. Silencio. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Federico! 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 ¡Gracias! Yo aprendí música gracias a un hombre buenísimo y tímido, don Antonio Segura Mesa, que había soñado en su juventud con llegar a ser un gran compositor. El bueno de don Antonio me enseñó piano, armonía y me inició en la ciencia folclórica. Es curioso que yo, tan torpe de manos para cualquier otra cosa, llegara a tocar, primorosamente sería la palabra exacta, el piano. Doña Vicenta, le ruego que abrace a su hijo por mí. No sería correcto que le hiciera yo. Es que toca divinamente. Gracias, mamá. ¿París? ¿Estudiar música en París? ¿Un jovencito que no ha salido aún de las faldas de su madre? ¿Mandarlo a París a él solo? No, no, don Antonio, no insista, por favor. Me parece que usted, don Federico, no se da cuenta del extraordinario talento musical de su hijo. Tiene muchos y variados talentos, aunque me esté mal en decirlo. Pero su madre y yo queremos para él lo mismo que para sus hermanos. Una carrera universitaria. Algo que no hemos podido tener ni doña Vicenta ni yo. ¿No hay París? No, no hay París. Al menos por ahora. No debes desanimarte. Tienes que seguir con la música. De la música van tu chose. Y llegarás, tú llegarás. Que yo no haya alcanzado las nubes no quiere decir que las nubes no existan. Aquel mismo verano de 1916 murió mi querido don Antonio. Sí, don Antonio, las nubes existen. Y París también. Pero no para el bachiller Federico García Lorca. A partir de aquel momento solo tenía que existir la universidad para este músico descabalgado. Y quién sabe si la literatura viene en mi vida a cubrir el hueco de aquella pasión frustrada por la negativa de mi padre a que yo siguiera estudios superiores de música. Siendo Fernando de los Ríos presidente del Centro Artístico de Granada, tuvo lugar un concierto en sus salones del joven García Lorca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Fernando, que tenía la cátedra de Derecho Político Español comparado en la universidad, saludó efusivamente al pianista, iniciando así una amistad entrañable que duraría hasta el fin de ambas vidas. Fernando de los Ríos pertenecía a la burguesía liberal de la ciudad malagueña donde nació. Ingresó en la institución libre de enseñanza y posteriormente en el Partido Socialista Obrero Español. La influencia del joven profesor en Granada fue extraordinaria. Con el tiempo, Fernando de los Ríos será el blanco preferido del odio de las derechas granadinas. El viejo bibliotecario de la universidad fue mi guía, un guía inteligente y entusiasta, y significó una gran ventaja para mí. Nos quedábamos por las tardes hasta después de la hora de cerrar y hablábamos y hablábamos. Solo puedo leerlos de uno en uno. Empieza con el Werther. Los demás esperarán a que acabes. ¿Cómo puedes saber tanto? ¡Uy! Llevo 40 años, hijo. Encadenado como Prometeo en este antro de saber. Él sabe, y yo lo sé, lo mal estudiante que soy. Y que si me he matriculado en Derecho y en Filosofía y Letras, lo he hecho solo por tener contento a mi padre. Mi hermano Francisco sí que es buen estudiante. Y yo, un joven poeta adolescente. ¿Puedo leerle algunos poemas? Con frecuencia, le suelo leer algunos de los poemas que constantemente estoy haciendo. Y él me escucha con gran atención y a veces se emociona. Y me anima a seguir escribiendo. Lo haré. Tienes que seguir escribiendo, son muy buenos. Gracias. Sí. Al bueno del bibliotecario le preocupa la estrechez del ambiente granadino. Sí, y tiene razón. Pero también hay otros jóvenes como yo que sueñan grandes cosas. Y empiezo a hablarle de mis amigos del rinconcillo del café de la Alameda. Paquito Sobriano la presa. ¡Oh, Paquito! ¡Oh, Dios mío! Por las mañanas y hasta las primeras horas de la tarde, los clientes del café de la Alameda son los bravucones de los mataderos, la pescadería y el mercado de abastos. Gentes de pelo en pecho. Al atardecer, van allí torerillos, los aficionados al flamenco, tocaores y cantaores del café cantante La Montillana situado en las cercanías. Acude también el público del frontero Teatro Cervantes, donde las compañías del género chico dan en las primeras horas de la noche zarzuelas morales para las familias. Y en las últimas horas, piezas pornográficas para los prudentes caballeros que se dan, de cuando en cuando, el lujo de echar una cana al aire. Y siempre, a todas horas, un quinteto de piano e instrumentos de cuerda, tocando hasta las doce, música clásica. En el fondo del café, detrás del tablavillo del quinteto, plantaron su sede nocturna un grupo de jóvenes intelectuales granadinos. A esa tertulia se la conocía con el nombre de El Rinconcilio. Estos son mis amigos. Gracias a ellos he podido escribir en uno de los poemas que tengo entre manos, hoy, en 1917, la siguiente fecha. Primer año en que salí hacia el bien de la literatura. Luis Mariscal, José Mora Guarnido, Ángel Barrios, compositor, Hermenegildo Lanz, aguafuertes, dibujos, escenografía, Juan Cristóbal, escultor, mi queridísimo Manolo Ángeles Ortiz, pintor, Pepe y Manuel Fernández Montesinos, Pepe será filólogo, y Manolo médico. Se casará con mi hermana Concha, y andando el tiempo, le elegirán alcalde de Granada. Constantino Ruiz Carnero, llegará a ser director del periódico El Defensor de Granada. Es mi amigo, y siempre esté donde esté, me apoyará. Juan de Dios Egea, Antoñito Gallego Burín, Melchor Fernández Almagro, es el primero de nosotros que se marchará a Madrid para ser allí nuestro cónsul general. Yo le llamo Melchorete. Paquito Soriano La Presa, espíritu exótico y admirable. El Rinconcillo. Nosotros arremetíamos con afán renovador contra todo lo que considerábamos en arte falso, trasnochado, sentimental y caduco. Por eso nos habíamos inventado un poeta imaginario, Isidoro Capdebón Fernández, cuyos versos que hacíamos entre todos representaban la poesía que despreciábamos. Deben ser los asesinos. ¿De quién? Hace días, mataron dos guardias civiles en la sierra. Ya. Te has puesto muy pálida. ¿Te encuentras mal? No, no es nada. Ya se me pasa. Por una galería blanca y seguido de monjas avanza un señor muy bien vestido mirando a derecha e izquierda con indiferencia. Los niños se descubren respetuosos y llenos de miedo. Es el visitador. Una campana suena. La puerta se abre chillando estrepitosamente, llena de coraje. Al cerrarse suena lentamente como si llorara. No cesa de llover. Ese es mi hijo. Eso escribe. Está decidido a publicarlo. Y yo antes de financiar la edición quiero saber su parecer. Adelante, señor Segovia. A mi juicio tiene talento. Un gran talento como escritor. Y un espléndido porvenir literario. El padre de Federico aceptó la decisión de sus consejeros. El maestro Andrés Segovia, Miguel Cerón y Seco de Lucena, director entonces del periódico El Defensor de Granada. Editaría gustoso el primer libro de su hijo. Eran los últimos días del año 1917. Ese es mi primer libro. Lo acaban de poner a la venta hoy. Es una edición que ha pagado mi padre. Me ha salido un hijo poeta, habrá suspirado. Cuando lo que quiere es que yo termine una carrera. La que sea, pero una carrera. Bueno, ahí está. Impresiones y paisajes. Una flor más en el pobre jardín de la literatura provinciana. Unos días en los escaparates y después al mar de la indiferencia. Mis amigos en los periódicos locales han escrito cosas muy agradables para mí y elogiosas para mi libro. También he recibido algunas cartas. Una muy graciosa de mi tío Enrique en la que me presenta a un poeta de Huelva que se llama Adriano del Valle que me escribe a su vez y me compara nada menos que con Rubén Darío. No. Yo soy un pobre muchacho apasionado y silencioso que casi casi como el maravilloso Berlén tiene dentro una azucena imposible de regar y presento a los ojos bobos de los que me miran una rosa muy encarnada con el matiz sexual de la peonía abrileña que no es la verdad de mi corazón. Mi tipo y mis versos dan la impresión de algo muy formidablemente pasional y sin embargo en lo más hondo de mi alma hay un deseo de ser muy niño muy pobre muy escondido. Cuando yo era niño vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la vega de Granada. En ese pueblo yo nací y se despertó mi corazón. En ese pueblo tuve mi primer ensueño de lejanías. En ese pueblo yo seré tierra y flores. Ese pueblo se llama Fuente Vaqueros y está en la vega de Granada. Allí nació Federico García Lorca el día 5 de junio de 1898 en plena guerra de Cuba. Pertenecía este lugar a una espaciosa finca llamada El Soto de Roma. Estaba situada a ambos lados del río Genil y al correr de los años las cortes de Cádiz se la donaron en perpetuidad al primer duque de Wellington vencedor en Salamanca de las tropas de Napoleón. Federico García Rodríguez padre de nuestro poeta se había casado con una mujer rica. No tuvieron hijos y a los 14 años de matrimonio la mujer murió pasando la casa y una considerable suma de dinero a incrementar la fortuna del viudo que por entonces ejercía de juez municipal. Tres años más tarde se casó con la maestra del pueblo Vicenta Lorca Romero natural de Granada. Mi infancia es la obsesión de unos cubiertos de plata y de unos retratos de aquella otra que pudo ser mi madre Matilde de Palacios. Ahora vamos a cantar los tres ¿eh? Vamos a ver. La palma que en el bosque se mece gentil y tu sueño arrulló un beso de la brisa al morir la tarde te despertó mi infancia es aprender letras y músicas con mi madre ser un niño rico en el pueblo un mandón morir la tarde se despertó dulce es la caña pero más lo es tu voz que la amargura quita del corazón que la amargura un día de fiesta en el pueblo Federico se encontró de pronto ante algo nuevo y desconocido para él algo maravilloso un teatro de títeres Déjame abrazarte y que regalo el estrujarte que tengo reconcomio aquí yo no me voy déjelo señora Dolores por favor yo lo llevo luego déjelo conmigo un ratito ¿eh? es que bien Dolores vamos esa carita tan hermosa Angelina venga haré dos mil locuras manda prisa pues esta noche amigo es la precisa de modo que el rocín de mi marido que es cierto el duende está persuadido y para asegurarle que esto pasa quiero que quedes esta noche en casa oculto en este cesto eso perdona ya nadie pudo arrancarle de allí y allí se estuvo hasta bien entrada la noche hasta que terminó la fiesta y los títeres se enmudecieron aquellos títeres avivaron en Federico su gusto innato por los disfraces por representar funciones que él mismo inventaba y en las que hacía intervenir a sus amigos y a las criadas de la casa y una vez doña Vicenta trajo de Granada como regalo a Federico un verdadero teatro de títeres un teatro para los sueños de Federico mi clase la presidía un cristo de yeso sobre dos el morado y varios carteles con las letanías que se dicen al entrar y salir de la escuela la escuela era un gran salón con ventanas al frente y muchos bancos en las paredes había colgados escritos con máximas morales y religiosas al fondo estaba la tarima con la mesa donde se sentaba el maestro con su gorro bordado y su palmeta a uno de mis maestros los niños le llamaban el tío Camuñas alto encorvado y tenía unas barbas tan pobladas que ponían el alma en suspenso cuando nos miraba de frente era osco por naturaleza y le gustaba pegar en las manos con su palmeta a ver pon la mano mi sitio estaba en el segundo banco delante de Pepe y Carlos dos muchachos muy pobres pero muy limpios yo les llevaba golosinas y dulces y ellos me traían frutas verdes que en casa no me dejaban comer Tomás dame no te los quedes todos y topos de terciopelo que cazaban en las choperas a veces oíamos las voces de la escuela de niñas que estaba al lado y toda nuestra clase se llenaba de cuchicheos y de risitas mal reprimidas mira que si pusieran a todas las niñas desnudas y a todos los niños desnudos te gustaría Kiko si me gustaría mucho ¡Gracias! En el verano de 1909 mi familia se instaló en Granada Nuestra casa tiene varias plantas un patio y un jardín al fondo del cual hay una pequeña cuadra y corral un jardín umbrío con un espacio finamente empedrado donde hay un pequeño surtidor Allí en nuestra casa de Granada seguía la vida del campo venían parientes y amigos de Fuente Vaqueros a hospedarse con nosotros y sobre todo nunca faltaban las criadas de la Vega aquí están Anilla la Juanera y Dolores la Colorina sobre todo mi Dolores la maesanta por lo buenísima que es ellas las criadas traen a los niños ricos romances canciones y cuentos el niño rico tiene la nana de la mujer pobre que le da al mismo tiempo en su cándida leche silvestre la médula del país mi tía Isabel empezó a darme clases de guitarra mamá no está ha enfermado después de dar a luz a mi hermanilla Isabel y la cuidan en una clínica de Málaga así que aquí estamos Paquito Concha y yo al cuidado de la tía Isabel y de Dolores la Colorina que es la que lleva la voz cantante vamos a merendar levantaros venga estupendo Dolores ¿quieren merendar? también mira que guapo soy quiero llorar porque me da la gana como lloran los niños del último banco sí yo era siempre niño del último banco mi madre no para de decirme Federico estudia y parece ser que no hago más que dibujar y llenar mis cuadernos de figuras y caricaturas creo que el director ha dicho que soy buen compañero de carácter fácil y dulce casi como una niña porque yo no soy un hombre ni un poeta ni una hoja pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado pase señorito Federico aquí este joven que quiera hacerle una chachara de esas para salir en los papeles solo un par de preguntas trabajo en el noticiero muchas gracias de nada no te conozco soy un recién llegado como quien dice ¿quieres que hablemos aquí o prefieres que vayamos al patio? a mí me da igual aquí mismo está bien pero con un poco más de luz claro parece que estamos jugando a las tinieblas espera siéntate por favor bueno ¿qué quieres de mí? leí su libro y me gustaría charlar sobre él hablar sin ningún objetivo concreto ¿sobre qué? sobre usted sobre su formación mira te hablo de lo que quieras a condición de que me quites el usted lo que usted diga perdone hay demasiada luz ¿no? un momento sé que naciste en la vega ¿sí? así está mejor verás yo quisiera que me hablas uy qué oscuro estáis ustedes aquí háblame de las personas que has conocido de las influencias las lecturas todo aquello aquellos que te han hecho ser como eres te debes encontrar muy a gusto y quieres pasar la tarde aquí porque esa pregunta es muy grande y tiene una respuesta muy larga gracias gracias ella es una de esas personas su nombre es Dolores pero todos la llaman La Colorina vino a amamantar a mi hermano Paco y se quedó habla mucho se ríe mucho y cuenta historias sin parar como si hubiera tenido treinta vidas es analfabeta porque nadie ha sido capaz de enseñarla a leer mi madre lo intentó sin resultado pero sabe más que todos nosotros en lo que se refiere al sexo tiene una moral natural sin hipocresías ni severidades ella me ha enseñado a vivir ella también Víctor Hugo Galdós Juan Ramón Jiménez Berlén Machado y sobre todo Rubén Darío Rubén Rubén deja de apuntarlo todo vamos a hablar y luego pones lo que recuerdes ¿de acuerdo? hay un libro de Rubén Darío titulado Los raros ¿lo conoces? no pues deberías es mucho más importante que conocerme a mí en él habla de muchas personas a las que admiraba sus ídolos y también los míos lo leeré así pasaría horas y horas contándote cosas sigue por favor no llevamos mucho tiempo aquí te propongo que subamos a la azotea mi hermano está allí cuidando las palomas o podríamos acercarnos al café y estar un rato con mis amigos del rinconcillo ah Paquito Soriano es otra de esas personas por las que me preguntabas tiene en su caso una biblioteca formidable y no pone reparos en prestarnos libros a todos no podríamos quedarnos aquí un poco más no me canso de escucharte ¿toco un poco el piano? me viene bien practicar y no molestamos a nadie me viene bien y no me viene y no me viene María Luisa. Estoy muy enamorado de María Luisa Egea. Su hermano, Juan de Dios, frecuenta el rinconcillo y nuestras familias son amigas. Pero yo estoy muy enamorado de ella, aunque sé que nunca jamás se lo diré. Es una mujer fría, bueno, a mí me lo parece. Y también me parece que juega conmigo. A veces nos escribimos, pero yo no quiero conmoverla con mis cartas. Y estoy seguro de que podría hacerlo. ¿Para qué? Muy bien. Gracias. Bravo, María Luisa. María Luisa me está haciendo perder la risa. Y eso es malo. Hay que estar siempre dispuesto para reírse de todo lo imaginable. Incluso de María Luisa. ¿Querías algo de mí? ¿Por qué lo dices? Porque llevo unos días que cada vez que miro hacia atrás te veo. Sí, es cierto. Buscaba la ocasión para decirte que me gustaría mucho acompañarte. Pero hasta ahora no me he atrevido. ¿No eres amigo de mi hermano? Sí. Podría, sabes, se lo he dicho a él. Siempre me da tus recados. ¿Quieres acompañarme? Pues vamos. Me gustaría explicarte cómo me siento, pero no voy a saber. Inténtalo. Verás, pasear a tu lado me causa una sensación, no sé, nueva. Una sensación que no conocía. Una especie de euforia. No vayas a gritar, ¿eh? Lo estoy deseando. ¿No me crees? Trata de explicármelo. Es muy difícil. Tienes que darme un poco de tiempo. ¿Cuánto? Diez o quince años. No, fuera de broma. Intentaré que lo entiendas. Ya lo verás. ¿Tú crees? Federico, ¿qué haces? Escribo, mamá. Está a punto de amanecer. No me he dado cuenta. Mas tú, cigarra encantada, derramando son te mueres y quedas transfigurada en sonido y luz celeste. Sea mi corazón cigarra sobre los campos divinos, que muera cantando lento por el cielo azul herido. Y cuando esté ya expirando, una mujer que adivino lo derrame con sus manos por el polvo. Y mi sangre sobre el campo, sea rosado y dulce limo, donde claven sus azadas los cansados campesinos. Cigarra, dichosa tú, pues te hieren las espadas invisibles del azul. Para María Luisa. Aquí se han dado las manos sobre tu alhambra de trinos, como si fueran hermanos melancólicos germanos y bulliciosos latinos. Lo último de Capdefón. Todo está escrito en ripios perfectos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Federico, no he tenido ocasión de hablar contigo hasta ahora. ¿Y qué me quieres contar? Se trata de mi hermana. No la veo desde hace días. La busco por todas partes. Eso quería decirte. María Luisa se ha ido. ¿A dónde? Va a estar fuera de Granada mucho tiempo. ¿Por qué? El por qué, no lo sé. Porque ella es así, supongo. Yo creo que es mejor para ti. Sin tenerla cerca podrás olvidarla antes. María Luisa Egea era hija de un rico industrial oriundo del pueblo de Alomartes. Ella fue la gran pasión de Federico en su adolescencia. Pero no le hizo caso y desapareció de Granada. Esa pasión, al frustrarse, se convirtió en uno de los temas principales de los primeros poemas lorquianos. ¡Gracias! 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 La última ofensiva del ejército imperial alemán en el sector noroeste no ha conseguido totalmente sus objetivos. El empuje teutón ha sido, como siempre, brutal y el número de bajas se calcula muy elevado. El ejército francés, los valientes poilí, han vuelto a demostrar su coraje y su patriotismo. Cuando la patria reclama el supremo sacrificio, nadie puede dar un paso atrás. El patriotismo siempre... ¡Patriotismo! Desde niños siempre hemos entendido el patriotismo como un sentimiento que tiene por espíritu un trozo de tela con los colores nacionales. Por voz, una corneta desafinada. Y por fin, defender las tumbas, las casas de nuestras familias. A todos esos muchachos alemanes, franceses, ingleses que destripan ahora en las trincheras, seguramente les habrán obligado primero a besar una cruz, una cruz infame, formada por la bandera y una espada. La cruz de las tinieblas y de la fuerza. Hoy no tenemos religión, porque no hay amor. Amor con mayúscula. Se predica la guerra en nombre del Dios de las batallas. Y se enseña a odiar refinadamente al que no tiene nuestras mismas ideas. ¿Y qué solución ves tú? Solución. Formar en las escuelas ciudadanos amantes de la paz y que conozcan el Evangelio. La única patria verdadera es la patria del amor y de la igualdad. Le veo muy desasosegado. Siempre encerrado en su cuarto escribiendo versos y cosas. Y estudiar no estudia, ¿verdad? Sí, muy desasosegado. ¿Por qué? ¿Qué le falta? No lo sé. La suya es una edad difícil. Se pregunta cosas seguramente y... no debe saber la respuesta. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No lo sé. La vida, la muerte, el amor. Cosas. Las mujeres. ¿Qué? Nada. Había prometido pasarme por la azucarera. ¿De verdad quieres que sigamos? Sí. Anda. ¿No te parece que Cristo, tragedia religiosa, es demasiado rimbombante? No. En fin. Escena 14. En esta escena cuento cómo Esther ama apasionadamente a Jesús y cómo Jesús le confiesa a su madre su... Bueno, ahora lo verás al leerlo. ¿Lista? Jesús, al salir ahora de su casa, Esther me estrechó la mano fuertemente y mirándome de una manera infinita dejó caer dos lágrimas que resbalaron hasta sus labios. María, ¿tú qué pensaste? Jesús, al momento pensé ser su esposo. Amarla como ella me amaba a mí. No era justo que un corazón sufriera teniendo yo en mis manos el ungüento que lo sanara. María, pobre hijo mío. Jesús, venía yo por el camino y en el silencio de la noche quise amarla y la amé con todas mis fuerzas. Esther, yo te amo. Sé, por favor, mi esposa. Madre, yo imaginaba para mí una vida tranquila y dulce, mi huerto lleno de lirios, mi campo de trigo y las risas de mis hijos. Quise dar gracias al Señor y al mirar hacia el cielo, todas las estrellas que se ven y las que no se ven cayeron sobre mí y me taladraron con sus puñales de luz, el alma y la carne, y me incendiaron de locura este corazón que era de fuego, dejándome la carne fría y dura como la nieve de las cumbres. ¿Quién pudiera darte la tranquilidad que tienen los lagos dormidos? ¿Te gusta? ¿Tú entiendes? Sí, Federico. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!